Música Ese día nosotros los agarramos como recibiendo a los muertos bailarles para que se sientan contentos según las ánimas que vienen así es la creencia de uno que tiene Música Mi nombre es Pedro Aguilar Espinosa y nacido aquí en Guajiniquilato Guerrero Música Empecé de 12 años a bailar y de ahí le seguí bailando y como ya ves que nadie sabe como se baila tiene que aprender los pases también y batalla uno también es para aprender luego se aprende rápido de momento Música Música Represento el papel del Tenango El Tenango es independiente de los diablos según se dice que es el papá de todos los diablitos Música 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 El chico es de la esclavitud. Yo represento lo que es la minga, la madre de todos los viejos. Y acá en la Costa Chica la minga es muy importante en nuestras costumbres y tradiciones. La minga es de raza indígena cruzada con un negro que se parece a su mezquí. Ella en una locura pierde un hijo. Como lo que hace es buscar al hijo. Y en lo que anda buscando se llega el momento que ella loca. O sea, la psicopatía le cae y muchas personas le ofrecen la muñeca para consolarla. Pero ella sinceramente en su locura agarra la muñeca creyendo que es el bebé que perdió. Pero en realidad pues ella sabe que no es. Pero pues... que dice que un tiempo así por estas épocas de día de muertos aún no se le ocurre. Encontró una quejada de burro. Encontró una mata de esos que contenerán. Inventó un bote con cera de árboles. Se danza antes con el bote y la charrasca. Ya pone tiempo que se va mezclando el ritmo de la armonía. Encontró un bote con cera de árboles. Encontró un bote con cera de árboles. Encontró un bote con cera. 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 Encontró un bote con cera de árboles. Encontró un bote con cera de árboles. Mira pues nosotros sinceramente ya llevamos años bailando. Y pues a veces no... Que no nos permiten que no haya un concurso, no haya alguno en cuenta. Pero nosotros como quiero atraesiendo, bailar, sacamos. y así pues nos vamos para que no se vaya perdiendo y meter niños pequeños para que vayan a vivir porque también uno no va a estar eterno Un niño representa a un almita que siempre cualquier danza la tiene que llevar debemos de cargar a unos niños porque según son los niños que se le perdieron a la mina y 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 ¡Gracias! 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 La verdad es que yo sí me siento contento que la gente nos dicen mira, ahí viene la Danza de los Diablos y hay personas que les gusta y luego dicen, oye, enséñanos los pasos como queremos aprender y ahí andan pegados con nosotros y quieren bailar Sí, nosotros llevamos una seguridad que la Danza de los Diablos pues es tradición de aquí del pueblo, pues no de otro lugar la llevamos porque nosotros nos gusta es el baile y queremos que la gente se divierta, más que nada ¡Gracias! Mañana me voy Zamora Zamora me vas a ver no me despido de ti porque voy a ser mi entero ya se van a viajar ya se van en paz ya se van a viajar ya se van en paz diciendo que viva, carajo el equipo de CONAC diciendo que viva, carajo el equipo de CONAC ahhhh la saluda la saluda la saluda la saluda ¡igan! ¡ ¡Ah! 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 ¡Ah!